¿Quieres decir? ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? ¡Quieres decir! ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? Decirlos también, y de las verdes, y las flores al pasar. Que cree que la niña se quiere venir con usted. Al escuchar, el canto de las aves, hay que rígula, el caro manantial. Mi corazón recombra la canción, cuán grande seré. Cuán grande seré. Mi corazón recombra la canción. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Veñame a su presencia. Al dulce hogar, al cielo desplendor. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande seré. 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 Mi corazón entona la canción. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Mi corazón entona la canción. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Cuán grande seré. Mi corazón entona la canción. Cuán grande seré. One ground in stage, one ground in stage.